Grupo Cero Televisión En la Iglesia de Jesucristo 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 Así que estamos festejándolo En la Iglesia de Jesucristo En la Iglesia de Jesucristo En la Iglesia de Jesucristo Mujeres No se daba cuenta Y en sueños En la Iglesia de Jesucristo Y en la Iglesia de Jesucristo 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 Tal vez Caminos En la Iglesia de Jesucristo Y aunque En la Iglesia de Jesucristo 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 Muy bien, muchas gracias, muchas gracias a todos por acompañarme esta noche. Muy bien, nos vamos a poner de lado las canciones ya cantadas. Ahora vamos a hacer una canción que se llama El Grito. Muy buenas, Norma, muy buenas. ¿Qué tal, querida? Vamos a hacer, bueno, sin esta Norma vamos a cantar con una canción en francés que se titula Je suis Laila. Vamos a aprovechar, ¿por qué? Porque Je suis Laila es un poema traducido por Claire de Lutille, que quizás sigue estando, y escrito por Norma Belasa. Y ahí estamos formando un trío excepcional, yo tocando. Así que vamos a ponerla, para ver, es una muy buena canción. Ahí no veo los mensajes, el correo, no veo los mensajes, no se ve bien. Sí. Les veo que Elena, Elena muy buenas, Elena, Elena dice que tengo una voz superior, 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 superior. Vamos. Yo soy Laila, y muchas. Yo soy Laila, una canción, yo soy Laila, una canción, yo soy Laila, una canción, y yo vine a la Palestina. Yo soy Laila, una canción, yo soy Laila, una canción, y yo vine a la Palestina. Yo soy Laila, una canción, yo soy Laila, una canción, yo soy Laila, una canción, yo vine a la Palestina. Y yo quería que tú me hagan de una manera irreversible Pero a veces que no me hagan y no estar aquí Para que tú me supones y imagines mis palabras Résonant dans des villas où les ruches me perdaient jusqu'au bar Les portails à l'hiver Où les catéboles se dressaient Des pierres de ciel que me mettaient dans un bar A l'odeur de paté, de friture, de barbeau Je suis la yarme, une chanson 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 Et je viens de palaisir Moi je voulais revenir Semblable à une étoile Pour que tu m'aimes, que tu sois Avec moi, me couperont des épaules Pesant ta main sur mon corps Me mettant dans ton histoire La vie de tes jours, attendant les nuits Je pensais que l'absence était une terre 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 Et je viens de palaisir Je suis la yarme, une chanson Je suis la yarme, une chanson Et je viens de palaisir Je n'ai pas pu voir tes filles ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy perdido, entre nubes de órbidos, tangos, una multitud abriendo a puñetas dos, un futuro. Hombres desesperados de amor, mujeres al viento, hombres, mujeres flameando banderas de infiedad. La voz del pueblo levantándose sobre todo. La voz del pueblo gritándose a sí misma. La voz del pueblo levantándose sobre todo. 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 Pero quebrado por un grito, no jamás ya nunca más volveremos a implorar de la orilla. Por favor, muchas gracias, muchas gracias, bueno, seguimos, seguimos, vamos quitando. ¿Qué tal María Cecilia? Perdón, no había visto el mensaje, no había visto el mensaje, querido, 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 querido. Trés ilimente de ton entendre, de ton chanteur, c'est d'envolume en francés. Envolume, inévitable, amén. Si, il va falloir que je le fasse plus en francés, c'est bien, c'est bien. Bueno, un continuo. Elena, ¿se escucha bien? ¿se escucha bien? Aquí no hay un ruido así de ascensor. No, no, va bien, va bien. Bueno, vamos a... Normal. Voy a cantar una canción, Amor 2000. Digo, porque sí que es una canción que te gusta. Entonces, voy a cantar una canción que se titula Amor 2000. Amor 2000. Es una voz inconfundible, la que me confundé, los vientos detenidos clavándose en mi tiempo. Recurren a las más viejas fantasías de olvido. Y en ese punto negro de la memoria, surge el poema. No es una sustancia, un ser, que atraviesa la planta. No es una sustancia, un ser. Es huecos de huecos del infinito, que me mira, que me mira. Es linea sobre linea, generando algúferos invisibles. La, 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 la. Opongo el misterioso ciclo del vacío perfecto, la carne desmesurada abierta de tus ojos. La sangre de tu boca es herida por lo insondable. Opongo a la siniestra ceguera universal, incandescente luz del choque de los cuerpos. La magnífica luz de tus palabras, amándome, amándome, amándome. Según los vecinos que escuchan, los vecinos escuchan, lo hemos conseguido. Bueno, voy a cantar, voy a cantar, por ejemplo, voy a cantar una que me gusta mucho. Vamos a cantar, por ejemplo, a ver si hay. Entonces, una que me gusta mucho, quiere decir... Ahora, vamos a hacer una canción que se titula Salta, corre, brincando hacia el amor. Salta, corre, brincando hacia el amor. A ver si podemos. Salta, corre, brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera. Sin pensar, sin pensar, sin pensar, sin pensar en el tiempo. Salta, corre, brincando hacia el amor. Deja de caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Tom, 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 caí los agítate con dulzura extremante, deja caer, deja que el tiempo se pegue sin ver, avergonzado, enfrentado a tu danza vital. Lejanía y chondade, movimiento de potro al, al potro enloquecido, movimiento de ave o potro enloquecido. Tom, 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 tom. Hola Laura, adelante Laura. Santa Coria y brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Tom, 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 deja que la miseria te empape con su olor a desgracia. Que la vida, que la vida, los colores de la vida, te depende en el cielo. Y así sabiéndolo, has de morir tranquilo, sin deberle a la vida, nada, ni a ningún Dios extraño, nada, ni a espíritus modernos, ni a la carne, nada. Tom, 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 tom. Santa Coria y brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe. Pum, pum, tom, 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 tom. Así se muere y se vuelve a nacer, así se muere y se vuelve a nacer, si es necesario cada vez. Todos los días, algunas noches, siempre, todos los días, algunas noches, siempre, pum, pum, pum. Salta, corre, brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar, sin piedad, sin pensar en el tiempo posible, sin pensar en el tiempo posible, sin pensar en el tiempo posible. Salta, corre, brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar, sin pensar en el tiempo posible, sin pensar en el tiempo posible, sin pensar en el tiempo posible. Y esta noche, suena una canción, salta, corre, brincando hacia el amor. Vamos a seguir. Vamos a... Vamos, vamos, vamos. Bueno, me voy a sacar las canciones. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, seguimos. Entonces, estoy un poco roja, ¿no? La emoción, la emoción. Entonces, vamos a hacer una canción que se titula ¡Gracias, Cleo! ¡Gracias, merci! Hoy no daría nada por nada, hoy no daría nada por nada. Cuando hay un tramo, leje står de la canción que se titula «stói bien» Hoy no daría nada por nada, hoy no daría nada por nada, estoy esperando. Hoy, teniendo corazón, no sufro de sol. Si perdiera el miedo, al mirarme de su dolor. En la calle una noche de invierno, seguramente dejaría todo como está de gustar. Estar aquí, sentado en el patio de mi casa, en Madrid, Plaza España, Plaza España. Mirando los altos edificios, las altas nubes inalcanzables. Y me siento feliz de vivir en la tierra, sentado, se entiende. En una silla pequeña, en el patio de mi casa. En Madrid, a un metro de la plaza, casi en España. Me gustaría usar, templar una guitarra, pero no te engañas. Ni guitarrero, ni música, ni tiempo, ni guitarra. Así que mejor me siento aquí, en el patio de mi casa. En Madrid, a un metro de la plaza, casi en España. Como si mi patrón fuera parte del mundo. Como si mi sillita no fuera pública. Y me lo digo, me lo digo. Qué bien que vive la gente en este país. En este país, en este país, en este país. Viva, viva, al sur de Europa. Al sur de Europa, el país de la poesía. Vamos a seguir. Mira, Claire. Verás es a ti, Claire. Mira. A ver qué tal es esta. Es, es la lágrima nuestra. Esa es una que todavía tenemos que practicar. Es muy difícil. A ver lo que te parece. Hoy quiero hablar de la soberbia del indio americano. Lágrima que para pedir piedad no ha sido derramada. Hoy quisiera ser yo que al escribir lloré de ese pedido cuando los salvajes recuerdos de mi vida me detienen. Cualquiera de los jefes diría sabidamente que si hay una lágrima lloraría, escondirán. Una lágrima guardada durante cinco siglos. Pequeña lágrima todavía es nuestra. Si esa lágrima existe, debe quedarse en donde está. Ahí guardada, escondida, esperando el momento. Esperando los truenos, la expansión de ese mar. Esa perla del alma, esa lágrima nuestra. Debe esperar del alma, antes de derramarse. Esa lágrima nuestra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos, seguimos. Bueno, vamos a hacer esa canción tan bonita, tan bonita, que se llama Balbucear. Balbucear para todos vosotros. Un poema de Miguel López. Un poema de Miguel López. Y ya no queda otro camino al océano. 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 Y ya no queda otro camino. Y ya no queda otro camino al océano. ¡Libertad! 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 ¡Inútil libertad! ¡Libertad! 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 ¡Lio! Vamos a ver... Bueno, vamos a hacer... Nos quedan un montón de canciones, ¿no? ¡Nos quedan un montón de canciones! Vamos a ver Vamos a hacer una canción Un hombre solitario No es un hombre Un hombre solitario No es un hombre ¿Qué tal, Ale? Muy buenas Vamos a hacer ese texto Un hombre solitario No es un hombre Un hombre que construye Semejante soledad Semejante fortaleza En palabras Una contra otras Alpiradoras En medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre Solitario Un hombre Que se deja llevar Por sus palabras No puede ser Embalsado Un hombre Que canta Desesperadamente El porvenir Grújula Atascada En una dirección Siempre diferente No tiene norte No hay altura Que sobrepase Mis últimas palabras Escribo y no sé El viento Me llevará Lejos de mí Alguien Alguien Tocará mi voz Y en algún Campo de batalla Y alguna tarde Esplendida Morirá Por mí Me fue en eso A comprender Y era un vecino Asible Se pudre Y no se pudre Muere Y canta A la vez Se deja volar Y para caer Especialamente Corre Tras sus alas Veré Veré En el trigo De luz Luz El hombre Compe En el fomé Una música Junto De Obre Dirá El ser Abro La boca Y en un Vostezo Universal Aspiro Profundamente Tu cuerpo Y salto Por los Aires Hombre Ave Solitaria Minúscula Y Grandiosa Vuelvo Temblor So En Último V Hombre Ave Solitaria Minúscula Y Grandiosa Bueno Temblor So En Último Vals Un Hombre Solitario No es Un Hombre Bueno ya lo ha dicho El poeta Ahora Vamos a hacer Jazz Querida A por A por La nuestra Vamos A ver X Marche San Por la radio lo dijo, hoy si quieres ver, lo nunca ha visto, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Si quieres oír lo que todavía no fue, sin rencores, sin armas, a defender lo que no existe. Ser el reino de vez de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Si quieres ver un hueco que ya ni los filósofos esperan, si quieres ver la humanidad en cataratas desplegadas, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, ver como un blanca paloma y negro puetre se unen en un grito contra fuego pasaron que amenazan con destruir el bosque. Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Si quieres ver, oír temblar la voz de un pueblo, sal a la calle, sal a la calle, oír temblar la voz de un pueblo, sal a la calle, mar, únete a esos ruidos imposibles. Amor, justicia, pan para todos, sal a la calle, 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 extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Sal a la calle. Y ahora vamos a hacer una canción que se llama Los Inocentes. de los inocentes. Los inocentes vienen a preguntar, todos los días a cuántas personas deben matar para transformarse en asesinos. Cuando preguntan sus ojos, brillan de una manera especial. Los inocentes y los asesinos se parecen en el brillo de sus miradas. Es necesario romper el equilibrio, hay que llamar al orden, a las fuerzas para el orden. Hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. El enemigo tiene leyes que reglamentan la acumulación de ilusiones. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. La poesía usa la buena arma contra el enemigo. El enemigo. El enemigo. Los inocentes. Las enocentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos quedan algunas canciones, así que vamos a ver. Bueno, entonces, ¿quieres alguna de las especiales, Norma? Bueno, vamos a hacer una canción, la canción del verano, no la podemos pasar, no la podemos pasar con este calor, no la podemos pasar, opa, pero porque yo estoy decharrada en una pequeña pieza, que tiene un sonido muy bueno, de más, bastante, de vecina de los, de los vecinos, no creemos un calor, más, un calor, un calor, un calor, un, 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 un. Oh, ya casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Oh, ya casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Oh, ya casi feliz, canción desesperada, y festejo, y festejo el verano, como a mí se me canta. Oh, ya casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Oh, ya casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Y festejo el verano, como a mí se me canta. Ella no dice nada, pero me mira diciendo, si alguien convoca la presencia del amor. Es el amor, ya casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Es el amor, ya casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Oh, ya casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Oh, ya casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Oh, ya casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Oh, ya casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Oh, ya casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Oh, ya casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me canta. Y festejo el verano, como a mí se me canta. Y aquí estamos, un cierto de confinamiento que aquí no está tan mal. Entonces, vamos a hacer una canción ahora del título del segundo disco que publiqué que se llama Sol Esta noche Sol, toda vida Vamos a ver Laura Yo soy la y la ya la cantamos No me maltrates más Bésame un poco aquí No me maltrates más Bésame un poco aquí Mira mis labios Desiertos Para ti Mira mis ojos Brillando Para ti Todo mi amor Es solo Para ti Todo mi amor Es solo Para ti Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde es dolor Reynaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde es dolor Reynaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde es dolor Reynaba Y no me pegues más Bésame aquí Tortúrame Bésame aquí Déjate Mira mis labios Desiertos Desiertos Para ti Mira mis labios Brinchando De ti Acércate Deja de ser Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde es dolor Reynaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde es dolor Reynaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde es dolor Reynaba Y no me pegues más ¡Uhú! Soy toda tuya Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Gracias a ti, Clara Gracias a ti por estar Seguimos un poco Bueno, entonces Voy a elegir Voy a elegir Voy a elegir Es que quedan muchas Entonces vamos Bueno, un poema de moda Un poema de moda Este no puede faltar Es un poema que se titula En el intento De la letra Toda Un poema de moda Un poema de moda Hola, Marivín ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira Un poema de moda De la letra Una canción de amor Marivín En el intento De la letra Todas las orar, para ti las orar en mil pedazos, para darte más. Abre el corazón del tiempo y lo hice caricia, ruega de luz para tus ojos, mi pequeña agonía, mi pequeña agonía. Caminé como un poseído todos los caminos, sin contar los pasos, sin soñar ningún sueño. Porque todo era para una sonrisa, un tapo feliz sobre la cara sombría, pero no. Y tú a veces reías y contabas para mi bien, besos enormes que esperaba mientras dormías. Caricias embriadas, lloré de sudor insondable. Y en tus frágiles sueños, lloré a un caminante, alguien que no llegaría, nunca has hecho alguno. Un amante sin cuentas, un collar invisible, un collar invisible. En el intento de darte todas las orar, para ti las orar en mil pedazos, para darte más. Cu course. Un corto feliz sobre el tiempo y lo hice caricia, ruega de luz para tus ojos. Mi pequeña agonía, mi pequeña agonía. En el intento, en el intento, lo hemos conseguido, en el intento, lo hemos conseguido. Bueno, entonces, vamos a ver si encontramos otras y... Bueno, una canción que me gusta particularmente, quizás porque fue la primera que le puse música. Entonces, esa primera vez... Esa primera vez... Pero también pone el poema. Es un poema de Miguel Oscar Belaza. Miguel Belaza, que se titula... Bueno, yo le puse un título. Que se llama... Que harán... Que harán conmigo. Que harán... Que harán... Conmigo. Que harán... Que harán... Que harán... Que harán conmigo. Conmigo. Que no quiero volver. Y si quisiera ilusionar, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Porque al lado del mar, escribirán los calent bloques. ¿Dónde el progreso se comedó los paisajes, escribirán acaso grandes poemas? Para que resuelan en mi locura las palabras de la alegría. Que harán, que harán conmigo, serán capaces de leer mis besos. Me olvidarán entre los desaparecidos, me darán un lugar adónimo entre los muertos. Que harán, que harán conmigo. Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. Que harán, que harán conmigo. Conmigo, que no quiero volver. Poeta enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. Que harán con mis tambores de locura. Como apagarán el incendio de mi canto. A quien le pedirán, que condenen a la libertad. Que harán, que harán conmigo. Conmigo, que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores. Que harán, que harán, que harán conmigo. Que harán. Bueno, seguimos un poquito. Vamos a ver. Bueno, tenemos esta. Tenemos algunas obligatorias. Obligatorias. Ah, me falta esta. Esta debajo. ¿Es esa canción? No sé. Ahora vamos a hacer una canción que se titula. Tu fuego era el fuego. 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 Una, una, una canción dedicada a la mujer. La emoción. La emoción. Todo era el fuego. La emoción. La emoción. La emoción. Tu fuego era el fuego. Fue el fuego caveroso en el cruz, ardear todo el tiempo, ardear todo el tiempo. Recuerdo luchas de los deseos, entre mi piel y tu conciencia, entre mi piel y tu conciencia, siempre triunfaba en el tiempo. Siempre triunfaba en el tiempo, ardear todo el tiempo, ardear todo el tiempo, ardear todo el tiempo. Fue el fuego caveroso en el cruz, ardear todo el tiempo. Fue el fuego caveroso en el cruz, ardear todo el tiempo. Ardear todo el tiempo, ardear todo el tiempo. Ardear todo el tiempo, ardear todo el tiempo. Fue el fuego caveroso en el cruz, ardear todo el tiempo. Ardear todo el tiempo, ardear todo el tiempo. Ardear todo el tiempo, ardear todo el tiempo. Ardear todo el tiempo. Fue el fuego caveroso en el cruz, ardear todo el tiempo. Fue el fuego caveroso en el cruz. Bueno, vamos a hacer esta, eso sí, y vamos a ver si encontramos otra. De por el universo humbriento, entre chocuros dientes. Vamos a hacer esta, esta es la vida. Vamos a ver. De por el universo humbriento, entre chocuros dientes. De por el universo humbriento, entre chocuros dientes. Leal, 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 leal. De por el universo humbriento, entre chocuros dientes. De por el universo humbriento, entre chocuros dientes. La sangre perfecta. La sangre perfecta. La sangre perfecta. De por el universo humbriento, entre chocuros dientes. De por el universo humbriento, entre chocuros dientes. La sangre perfecta. La sangre perfecta. La primera piedra, bueno vamos a ir terminando porque claro, no se trata que un perro de Bueno, vamos a terminar con el amor existe y la libertad Es una de las más bonitas canciones que he hecho y es un poema maravilloso El amor existe y la libertad La 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 Después caeron sobre mi la guerra a sus estragos La libertad se fue poniendo de gran entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente entre los ojos El amor existe El amor existe El amorその ¡Gracias! No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. A nuestro alrededor la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos y volando había un reino más allá del cielo. Donde la libertad entre los hombres de las galaxias superiores reinaba. ¡Gracias! 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 El amor existe y la libertad que viene, seguramente, seguimos la semana que viene, un abrazo, chao, chao.